¿Dónde estuvo? ¿Eso que la abandonaste por la familia? No, 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 ¿cómo es la cosa? ¿Tú salvaste tu matrimonio con esto? Oye, mi mujer, cierto que en una entrevista a la segunda me decía que decía él, no es ético, cortaba la saca. Que no te veía en la noche. Oye, eso es lo que decía más afuera, por dentro me tiene controlado. ¿Tú sabés cómo es el cuento? ¡Ay, qué le bonísimo! Oye, el macharcado en este país es demasiado fuerte. ¿Tú querías ser presidente todavía o no? Pero mira, los mejores tiempos de la humanidad fueron los tiempos de las cavernas. Sí, eso es de gracia, eso es muy bueno. Mira cómo ha evolucionado, los tiempos de la cabina, los hombres ya, la mujer y las mechas. ¿Se acuerdan de esa película? Ahora es justo a repos.